Muy buenas, soy Francisco, yo soy Nuria, soy Paula, soy Fede y soy voluntario, soy voluntaria, soy voluntario, soy voluntario de la Delegación de Juventud. 20 cosas que no debes olvidar para tu Camino de Santiago. Tenemos que tener en cuenta que el Camino de Santiago es andar, por lo tanto tenemos que ir preparados físicamente, por lo que os recomendamos que poco a poco empecemos a andar diariamente, podemos ir subiendo poco a poco. Recordad que el camino es andar, andar y andar. Un calzado que previamente ya hayamos utilizado, preferiblemente zapatillas o calzado de montaña, para así llegar al camino y evitemos rozaduras y ampollas. No olvides echar calcetines ajustados y vaselina, de esta forma antes de empezar cada etapa podrás untar vaselina en tus pies y luego poner tu calcetín, así evitarás que te salgan rozaduras. Además, también es importante el uso de sandalias o chanclas cuando terminemos nuestra etapa, de esta forma podremos mantener los pies frescos y aireados. Además también será necesario el uso de chanclas para la ducha. Por último, al finalizar cada etapa es recomendable que tengamos aireados nuestros pies y así podamos tener un rato de relax en los que masajearlo, airearlo y mantenerlo en alto, para que al día siguiente podamos empezar nuestra etapa con fuerza. Es muy importante que tengamos en cuenta llevar protección solar, gorra o sombrero. Nuestro camino transcurre en gran parte por costa y aunque intentaremos salir a primera hora de la mañana, el sol pega muy fuerte. Tenemos que llevar nuestra linterna para poder dejar descansar a los demás. Es muy importante que nos acordemos de llevar chubasquero. Tenemos que recordar que no estamos en Andalucía y que el clima es diferente. Es muy importante que llevemos bañador y a ser posible toallas de fibra, ya que seca muy rápido y ocupa muy poco espacio. No olvidéis traeros vuestro saco de dormir y esterilla. La Delegación de Juventud te pide que si necesitas medicación no la olvides y que lo pongas en conocimiento de la organización. En décimo lugar, importante traer nuestro kit de cubiertos tipo camping. No olvides preparar lo indispensable para tu camino de Santiago. Deberás llevar un neceser con desodorante, gel, champú, pasta, cepillo de dientes y lo que tú necesites. Además, te recomendamos que lleves un botiquín con gasas, ciritas, compit, crema hidratante y todas esas útiles de primer auxilio. Queremos recordaros que vamos muchas personas al camino y nosotros os recomendamos que marquéis vuestras pertenencias para tener el localizado. Si podéis, debéis llevar batería portátil, ya que somos muchos y va a ser complicado encontrar enchufe para todos. Debemos llevar nuestra mochila para cada día. No debe ser muy grande, puesto que el equipaje nos lleva los autobuses de pabellón a pabellón. Tenemos que llevar también nuestra botella de agua o cantimplora. No olvides llevar en tu mochila frutos secos y algo que contenga azúcar. Si os resulta cómodo, los bastones ayudan bastante a andar, pero eso está vuestra elección. Recordaros que por la noche refresca. Es importante que llevemos ropa de abrigo. No olvides traer tu DNI y tu tarjeta sanitaria. En el último lugar, desde la organización se os mandará un enlace para que en vuestro móvil podáis tener los restos y los cantos diarios. También es importante que no olvidéis vuestro rosario. ¡Venga la P! ¡Te esperamos! ¡Adiós! Vale, es momento. ¿Qué le preparáis? A tope. ¿Toaña con ella? ¿Toaña? ¡Error! ¿Qué es lo que ponen los apuntes? Deberás llevar un neceser con lo justo para que te rompes. Me he equivocado. No olvideis traer vuestro pasaporte. Yo soy esa, María la Cordobesa. Prepara un neceser con desodorante. ¡Cabrones! De chiqués. Para la delegación. Tener nuestro móvil operativo las 24 horas del día. A todo televisado. En el tercer lugar, si por dentro debo ir a llevar una batalla portátil para secar el otro móvil, ya que sube mucho y va a ser complicado tener el enchufe para todo. He hablado muy rápido, ¿verdad? Pues he dejado de grabar ya. ¡Qué broma! ¡Vuelta! En el tercer lugar. ¡Joder! ¿Está bien? Os repito. A mí me está costando muchísimo. Yo estoy enciendo mis caras de simpáticas que no son habituales a mí, entonces me cuestan. Crema solar y gorra o sombrero. Tenemos que llevar nuestra linterna para así dejar descansar a los demás. Enchufe para todo. Puede enchufe de enchufar. Supongo que no me reconocería con este nuevo looking. Me pasa a mí, también. Seximo, ¿cómo se dice 16? ¡Arradi! Me está hirviendo de mí, ¿no? ¡Sí! ¡Tella araña! Y por último, en el número 20... Federico Tobar, regalo. ¡A grabarlo! ¡Arradi! 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 Si has decidido trazar un camino, si te has propuesto volver a empezar, si aún piensas en lo que tiene sentido, Santiago es tu ciudad. Como el corazón de madre dispuesto a acoger con amor, peregrinos van llegando, buscando el rumbo del corazón. Por eso ven a Santiago, con tus sueños a volar, dale un saludo al apóstol, espera en la catedral. Por eso ven a Santiago, todo es bello alrededor. No dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy. Joven, levanta, debe ser testigo, en marcha, en pie y ponte a caminar. Hoy, hoy más que nunca, el mundo necesita, de tu testimonio y de tu verdad. No es simplemente un viaje, un camino, algo más fuerte que con fe lo hallarás. Y todo aquel que llega a su destino, su alma gozará de paz. Por eso ven... No es simplemente un viaje, un camino, algo más fuerte que con fe lo hallarás. No es simplemente un viaje, un viaje, un viaje, un viaje, un viaje, un viaje más fuerte que con fe lo hallarás.